Es muy especial porque hemos incorporado jugadores, que ya lo vamos a presentar, pero en particular porque hemos renovado ampliado el contrato a una persona que ha demostrado su capacidad, su experiencia en la institución y además su condición de buena persona. Por eso queremos informarle a todos y en particular a los hinchas de Independiente. El amigo y compañero Ariel Joran ha firmado el contrato hasta el 2021. Por eso nos llena de una enorme satisfacción y nos da la esperanza siempre de seguir siendo los número uno, están entre los número uno y seguir siendo el rol de Copa. Por eso es que es un día de ser un día especial y queríamos compartirlo con ustedes y con muchos amigos que han venido en este día. Esto es lo que quería transmitirle y ahora le dejaré la palabra en furgo a la arteria máxima.